Small Circle, Cash Money, el J.O. J.M.I.E. This is the wave El boy Roberto Tony, shotting para Ibi Kaolish Taylor ya no roba que Oli con este poti Opera en el ghetto, soy el fucking Pavarotti Como Francesco Totti para Murphy, dijo el Oti U-u-u y shotting, pa'l sistema errado Para el preso liberado y los que pagan abogado El higüeputa pa'l mercado con la plata Que la has dado y no mueve en tu caso O en el fucking juzgado Y si estén in Panamá robé y soy egipcio Maquinando un tiro causó muchos estrupicios Viejo como así, cuantos años pa' ese juicio Da lo mismo un abogado de oficio Que pagar dos mil al mes, vamos a comprar al juez Tal vez digan que faltaron pruebas en el test No pierdas la fe, sabes cuál es la que es Cash Money, juegala esta vez Uy, maneja bien los tiempos Uy, en la selva de cemento Que cuando están allá adentro Solo un par de metros Se arrepienten por completo Hay un chechenco y es que robó en elenco Quieren patronearse pero sin pisar allá adentro Ese es el sueño con el mismo diseño De llevarme algo que algún día tuvo dueño Como todo panameño, plástico y el sello Doscientos bichos al hilo pisando por tu meño Cuando estés moviendo aquello Anticipo un buen camello Y los problemas jenos que se lo cuenten a Chello Ok, aprecia y comparte con la del sufrimiento Rantan de guía, le vienen con el momento De tu suma o de hace tiempo Cuando no tenías que buscar estacionamiento No te miento y si te miento mentirí en el intento Mientras tú me mientes la mentira con tu cuento Forman un invento Del entra y argumento Y adivina Te seguí mintiendo con talento Y uy, maneja bien los tiempos Uy, en la selva de cemento Que cuando están allá adentro Solo un par de metros Se arrepienten por completo Y uy, maneja bien los tiempos Uy, en la selva de cemento Que cuando están allá adentro Solo un par de metros Se arrepienten por completo Soy click, click, boom El Yayo Jemil junto con Cash Money Song Crew This is new wave This is new wave Cash Money Song Crew No más brendes balas Di que van a montarla Menores internas o en chapalas Eighty-five La marca más grande Nuevo pero no novato Uy, yo the elegant boys Yeah Y hardy Eighty-five New wave.com.pa La mentalidad Yo y Emil De hace rato Firme contacto Nada de pacto Intacto al acto BBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR Gracias.